Y luego quedamos asombrados de que queremos ser mejores. No tenemos que ser mejores para comprar el amor de Dios, porque ¿sabe qué? Dios no está a la venta. Pero sí queremos ser mejores. Así que siempre va a estar jugando, aplasta un topo con su carne. Tal vez tenga disciplina y pueda controlar una cosa. Solo para que salte por otro lugar en una forma diferente. Vamos a hablar de algunas áreas muy prácticas donde dejamos que el temor nos abrume, nos haga miserables y nos atormente. ¿Podré decir clara y rotundamente que no puede disfrutar su vida y tener miedo al mismo tiempo? Usted no puede disfrutar su vida y tener temor al mismo tiempo. El temor, primero de Juan 4 dice, el temor lleva tormento, nos atormenta. Así que algunos de estos son temores que tal vez tenga y ni siquiera sabe que los tiene, no piensa que los tiene. Pero hubo cosas a través de los años que Dios trató conmigo y me ayudó a vencer y que en realidad han traído libertad a mi vida. Lo primero de lo que quiero hablar es el temor de que no esté agradando a Dios. Y pienso que muchas personas tienen ese como que piensan que Dios está enojado con ellos casi todo el tiempo. No lo he complacido. Si solo pudiera ser mejor, tal vez Dios estaría más agradado conmigo. Ahora, yo caí en eso porque mi padre nunca estuvo contento conmigo y quería agradarle. Siempre tenía temor de que no le agradaba. Y es muy fácil transferir eso a nuestra relación con Dios. Pero no pienso siquiera que tiene que haber sido maltratado de niño. Pudo haber tenido grandes padres y aún tener ese sutil temor de que no está agradando a Dios. Vamos a ver si alguien por allá está de acuerdo, Bea. Porque a veces ustedes se ven tan inocentes que no sé si lo necesitan o no. Y Dios no quiere que sean así. No recibimos el Espíritu Santo para ser de nuevo atados al temor. Romanos 8.15 dice, No recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Dios los ha adoptado. ¿Sabes lo que significa? Lo escogió a usted. No tuvo que escogerle. Le escogió a propósito y sabía cuando le eligió cada error que usted iba a cometer. Con esas noticias deberían reaccionar mejor. Vea, la adopción en realidad es algo poderoso. Mire, hay personas que han sido adoptadas a quien se les hace un problema porque piensan solo de la persona que no se quedó con ellos por algún motivo. Pero mire, la adopción, si lo ve de la forma apropiada, es asombrosa. Porque alguien vino y no solo tuvieron un bebé. Ellos le buscaron, le escogieron, le eligieron. Y eso es asombroso. Debemos pensar acerca de las cosas buenas. Y no solo lo malo de todo lo que pasa en nuestra vida. Amén. En Juan 6, del 28 al 29, esto me ayudó tanto cuando pasaba por estas cosas. Porque si tiene temor de no estar agradando a Dios, probablemente se desgaste. Tratando de hacer todo bien y de ser muy bueno y querrá asegurarse de hacer todo lo que agrada a Dios. Pero lo interesante es que cuando esté tratando de agradar a Dios con sus propias obras, no importa lo que haga, tendrá temor de que no le agrade. Y aparentemente no somos los únicos que tuvieron el problema. Sucedió en los tiempos de la Biblia con los discípulos. Entonces le dijeron, ¿qué hemos de hacer? Vaya, es una pregunta que hacemos todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debemos hacer para que podamos habitualmente hacer las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para llevar a cabo lo que Dios requiere? En otras palabras, ¿qué toma agradar a Dios? Y Jesús respondió, Jesús dijo esto. Esta es la obra, el servicio que Dios pide de ustedes, que crean. Sí, Jesús, ¿y qué más? No, que crean en el que ha enviado, que se aferren, confíen, dependan y tengan fe en su mensajero. Y sabe, a veces como que me gusta cuando noto que la gente está así. ¿Sabe por qué? Porque hay tanto engaño de Satanás, quien propaga mentiras y hace sentir a la gente miserable. Y sé que rápido piensa, bueno, sí, pero mira, no solo puedo creer. Digo, Dios quiere que sea bueno, Dios quiere que ore, Dios quiere que bla, bla, bla. Pero es que tiene que poner eso a un lado por un minuto y saber que tiene que haber un fundamento. Y vea, muchas personas tratan de edificar una gran vida cristiana y no tienen un buen fundamento. ¿Y sabe lo que pasa cuando edifica un edificio sobre un fundamento que no es bueno? Tendrá problemas, problemas, problemas y van a mostrarse en cada vuelta. Habrá grietas, grietas y todo se vuelve un gran lío. La modificación del comportamiento nunca producirá la justicia ante Dios. ¿Ha visto el jueguito de niños llamado aplasta un topo? Yo tengo uno de esos, pero no pensé traerlo hoy. Es un buen ejemplo porque mientras esté tratando de modificar su comportamiento pensando que por eso Dios le va a amar, usted lo ve en el juego, es como un cuadro y tiene cabecitas que saltan, así que tiene un martillito y le pega a uno y otro topo salta, y le pega al otro y otro salta por otro lugar. Bueno, así de esa forma es cuando tratamos de modificar el comportamiento pensando que eso va a hacer que Dios nos acepte y nos ame. Él ya nos ama. Él le amó antes de que usted apareciera en el planeta. Él, Dios nunca, es otra instancia en que la gente se queda callada cuando lo digo. Dios nunca le amará más de lo que le ama en este momento ahora. Vaya, eso es como tomarse una botella de píldoras para los nervios. ¡Wow! Y luego quedamos asombrados de que queremos ser mejores. No tenemos que ser mejores para comprar el amor de Dios porque, ¿sabe qué? Dios no está a la venta. Pero sí queremos ser mejores. Así que siempre va a estar jugando, aplasta un topo con su carne. Tal vez tenga disciplina y pueda controlar una cosa. Solo para que salte por otro lugar en una forma diferente. ¿Amén? Y le digo que yo tengo algunos topos que me quedan, pero, ¿sabe? Mire, va a pensar que estoy loca, pero yo no me preocupo por eso. No estoy enfocándome en mis problemas. Me estoy enfocando en Jesús. Y Él se está encargando de mis problemas. ¿Sabe por qué? Dios conoce el corazón. Si usted le ama, es lo más importante para Él. Si usted quiere cambiar, Él ve eso. Y si sigue orando y sigue estudiando, va a cambiar poco a poco de gloria en gloria. No va a suceder todo al mismo tiempo y va a necesitar paciencia consigo mismo y aprender a disfrutar las cosas mientras camina en la jornada. Yo como que me caigo bien, me odié suficientes años y disfruto quien soy porque sé que Dios disfruta de mí. David, el salmista David, su nombre significa el amado. Yo soy el amado de Dios. Cometí asesinato y adulterio. Dios me ama a mí. Necesitamos una mayor revelación de lo que significa el ser una nueva criatura en Cristo. Que todas las cosas viejas han pasado y todo ha sido hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Dios perdona nuestros pecados y Él los olvida y los remueve tan lejos como el este está del oeste. ¡Oh, estamos matando demonios religiosos hoy! Y saben, todos tenemos un poco de eso en nosotros. Hay un hombre aquí que habló con Dave y él pasó, ¿qué? ¿Seis años en la prisión? Dave fue salvo en la prisión al ver el programa de televisión. Y mire, él está aquí hoy. Y, oiga, él está aquí hoy y Dios le ama a él tanto como a cualquier otra persona aquí. Y, de hecho, él quizás esté un poquito más emocionado por él de lo que está por nosotros, porque ¿sabe lo que pasó? Cuando esa ovejita se perdió y regresó, hubo un gran regocijo por la que regresó. Y cuando el hijo pródigo se fue y regresó, y el padre quería hacer fiesta para él, el hermano mayor, el religioso. Dijo, yo no voy a ir a la fiesta. Bueno, le puedo decir algo, si va a la fiesta o no, Dios aún va a tener la fiesta. Y yo decidí que voy a ir. Yo voy a ir a la fiesta que Dios va a hacer. Amén. Así que, hermano, donde quiera que esté, le amamos, es aceptado. Total y completamente aceptado. Nunca tendrá que bajar su cabeza por vergüenza. Dios va a hacer cosas grandes por usted. Amén. De hecho, ¿dónde está? ¿Está en este piso acá abajo? Póngase de pie. Salúdenos. Grite. Haga algo. Venga, déjeme orar por usted. Amén. Mire, vamos a celebrar sus errores. Y dije, vamos a celebrar sus errores. Dave, ¿por qué no subes y le impones manos para orar por él? Padre, oramos por este hermano que está comenzando una nueva vida. Y oro que abras puertas para él. Que él siempre tenga buen empleo. Que la gente no use su pasado en contra de él. Oro, Señor, que ello pase su vida sintiéndose culpable y condenado. Y que tú aún lo uses para ayudar a otras personas que aún están en la situación de la que él ha salido. Oramos por él. Lo bendecimos en tu nombre. Y gracias que tú vas a hacer grandes cosas en su vida. Amén. Suscríbete a nuestro canal. Y si te gustó este mensaje, compártelo y cede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!